Bienvenidos a otro indie game, después de 5.000 millones de años sin grabar, espero que les haya gustado el especial Porque con eso se tuvieron que haber entretenido todo este tiempo, y con Limbo Ah, bien Oh, se escuchan los pajaritos El único bueno que tiene esto Ah, no dijiste el nombre, se llama Witch ¿Witch? ¿Como bruja? Como bruja, igual que bruja Eh, este juego tiene una pinta, o sea, gráficamente como Limbo, es como estar adentro del Limbo, más o menos Claro, hay que poner una flechita para moverse Pero alguien va a hacer un grafite dentro de la casa para poner como se van a mover Claro Ah Creo que está cerrada Maybe a little Busca una cosa a mover a mano Escucha el corazón del bicho Si ¿Ve? ¿Hay algo se ve otra vez de ahí? Si, o sea que se puede avanzar a la otra habitación cerrada Supongo Maybe Ah, con 17 veces Wow, se mueve muy... Tuve muy fuerte Sensibilidad alta ¿Y eso no se podía cambiar? Oh, ya está, digamos Eh, no, no, ya Abrí el juego y viene así Oh, aquí Dice, ¿qué dice? Uno Uno, una flechita Una barrita Uno Muy bien, le tuvieron que sacar ese para que no se traban A veces pasa Fucking logic ¿Qué feo debe ser? Tienen que hacer juego ¿Por qué? ¿What? Hay, hay algo ahí Sí, pero no creo que se puede Ah, es donde ponen el papel Ok Abrí el y no Les presento un baño Si nunca alguien estuvo ahí es donde hace Eh, no ¿Tiraste la llave? Ah Nah No me jodas Bueno Eh, no O sea, no la agarres Eh Go upstairs O sea, la agarres O sea, que cargó ¿Ves cómo se mueve? Muy fuerte Oh, pero ¿cómo sube la escalera? Ah, todo duro Uy, qué pasillo Nostrofobia Uno, dos Eso, Slender Ese es Slender, no me jodas Ahí está la habitación de Slender No, no, no Es la mezcla entre Mark y Jackson que tiene los pelos accidentes y Slender ¿O un Slender no alpintado? ¿Viste cuando tiene el pelo largo? ¿What the fuck? Ahí está la uno Entramos a la uno Ah, ok Es como muy... Viene mucha luz de afuera Es muy raro la gráfica Una llave a una persona igual a una puerta abierta Una llave más dos personas no es lo mismo No es una puerta abierta ¿Y qué significa? Eh, que puede salir una sola Porque una... Eso... Oh, pero... ¿Y por qué tendría que estar con otra persona? No me jodas que eso es una puerta O una puerta-ventana Ah, podría ser el balcón Para que tengo que encontrar... Pero, sí, tiene que haber una llave, ¿no? Arriba del armario Colgado en la ventana No me jodas No Eh... Esconden un poco bien las cosas Yo pensé que iba a estar ahí arriba No, la de Slender no No querés abrir la de Slender ¡Wow! Ah, señor Ya tiene dibujado un corazón ¿Un maniquí? Eh... Parece uno de Sunny Hill Uh Ok Eh, dice... Dice Exit ¡Hey! ¡Wow! Ok Una llave igual a Slender Eh... Y a... No O a Slender o a corazón Ah Ah... Yo me elijo corazón, please ¿Qué? Slender le robó el corazón No, 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 no Dice ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué fue eso? Ah... Estamos tratando de pensar Y la tipa me pega No, que... O le pones la cabeza O le pones el corazón Creo que es eso Yo le pondría la cabeza Para que no sea tan crítica ¡Oh! Tal vez la cabeza es peor Así que vamos por lo seguro Que ya vimos dónde va el corazón Y qué forma tiene Es muy crazy, ¿eh? Debe ser eso O le pones la cabeza O le pones el corazón Y acá tiene que haber otra llave Nunca te la van a poner ahí Porque parece muy fácil Y es que está pegada otra vez en la pared Y la tipa no está atrás No está atrás ¡Oh! No te gira así tampoco Bueno No comen Yo no sé A mí no... ¿Ah, sí? A ver... No, pero es que tiene que estar en alguna parte En el piso ahí En el costado Ahí Oh, hay una... La llave del... Ah, para abrir el baño Veía como una sombra Me parece que sale rodando por la escalera Wow Ok No, no, no le des la vuelta Porque si no se te va a pegar y... Pero está un negro Ay, lo vio Very much Oh, oh, ah ¿Otra dos? Ah, no, dice tres Yo te quiero mucho Pero no lo sigas ¿Para qué? No encuentro escalera Ah, fine ¿Cómo hace para que me hacía atrás tan rápido? Se va a matar Él es muy especial Nuestro personaje Digo, esto no... Oh, bueno Entras a la habitación Y te das el llano con el... Con el armario O sea ¡Puaf! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué había ahí? Era la tipa ¿Adentro? No, no, no Al lado Me asustó tu grito Pero yo me caí asustando con el dicho Yo estaba... Yo estaba hablando Creado por Mike Eh, diseñado ¿Ingeniero? Eh, ingeniero usado Es claro No, ingeniería usada Y aplicaciones, plugin Todo gracias a Mike y Net Gracias por el susto, chabón Ey, esto estuvo fácil Esa... Oh, la de Slender, no Ok ¿Qué es el... Beauty girl ¿Era un baño? Slender, no vivías en un baño Son una cagada Literalmente Oh my fucking god It's breathing Oh, la fucking jet Tomá la cabeza No, no podías agarrar la cabeza No, ahí la va a buscar Ahí ¿Por qué la pusiste ahí adentro? Ahora habría que ir a buscar el corazón No No, pero no el corazón No... Cabezas Es que no sé si se pueden poner las dos cosas Ay, son más... Ay, no Me gusta Cada vez más creepy Ok, ¿ya quiere salir? ¿Puedes ir? Oh... Oh... Digo... Puedes ir... No... No me irás... A matar para... ¡No! ¿Y ahora? ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Echo, he parado! ¡Te odio, perra! ¡Te ayudo a buscar la cabeza y me matás! ¡Ahora sos! ¡Bueno, pará! ¡Loco, pará! ¡Se está decapitando! ¡Y ahora te va a sacar el corazón! ¡Ah, muy bello! O sea, sos la nueva tipa sexy acá, sin corazón y sin cabeza. ¡Ah, muy bien! ¡Eh, nos hiciste pelota a la cámara! ¡Ay, se abrió la puerta! ¡Muy bien! ¡Chin, no me gustó el final! ¡Ay, creo! ¡Sí, sos una witch! ¡Pedazo de bitch! ¿Por qué no le cambian la B ahí? ¡Bitch! ¡Wacha, maldita! ¡Ah, muy bien! ¡Y se cierra el juego! ¡Ah, muy bien! ¡Qué bien! ¡Odio los juegos que se cierran! ¡Oh, esto supuestamente tiene dos finales! ¡Ah! ¡Supuestamente! Así que, sí, vamos al final 2. ¡Vamos ahí! Bueno, hacemos un pequeño paréntesis para ver, vuelve para atrás, así mostramos. Porque la llave del corazón y de la cabeza no son lo mismo. O sea, en esta habitación van a encontrar las dos llaves. Si van a la de acá, esta es la llave de la cabeza. Y la llave de ahí, esta es la del corazón. Y yo la vi, está ahí, mirá, me está viendo. Así que, bueno, ahora vamos a la parte final. O sea, la puerta del corazón es la que está abajo, en la cocina. Sí, la que vimos al principio. Uy, se ve todo. ¡Wow! ¡Súper hermoso! Sí, anda, anda, dale. Supongo que con el corazón no te va a matar. Porque ahora tiene corazón y... Lo más adquirioso que he visto. ¿Tiene una llave? Uy, guay. Bitch. Me pregunto lo que hace y ahora busco la cabeza. Tal vez puede abrir, no se dé cuenta de... Ahí está probando la puerta. Está probando la puerta, a ver, sí. No, 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 vea, sino acá va a intentar buscar la cabeza. ¿Estás seguro? Sí. Bueno. O sea, ese es Lender la tiba también. A ver si se puede. No, pero no creo que se vaya a fijar, o sea. No, le importa un A. Le importa un carajo a la cabeza. Ya está. O sea, dijo... Listo, ya... Sí. Con la mitad del cuerpo estoy bien. No sé cómo ve. Eso ya no me pregunto. Tiene ojos en el pecho. Bueno, con tremendo... Tremendos misiles. Sí, los misiles. Tiene corazón y no puede matar a... Ok, bueno, me estás tirando sangre encima. ¿No tendrías que apuñalarte Leheart? Che, me acabas de ensuciar. ¿Estás ensuciando todo? Guau, es como esa que brilla en la oscuridad. Uy, pero... ¿Cuántas veces? En el mismo lugar no podés hacer más daño. Eh, tenía que ser en otro lado. Che, me da pena ahora. Eh, sí. O sea, este juego no tiene final feliz. No. Claro, pajarito. Sí. Che, ¿por qué está tan luz afuera? No sé, pero... ¿Dónde hay? Witch. Ah, sí. Muy bien. Witch. Y ahora seguramente se va a cerrar el juego, ¿cierto? Odio que se cierren los juegos. Sí. Para colmo de golpe. Bien, se cierran. Bueno, es esto del juego de Witch. Bastante corto, se puede decir. What the hell, el juego ese. Bueno, en fin. Espero que les haya gustado esa cosa. Es Limbo. ¿Qué se puede decir? Es Limbo versión primera persona. Eso sí. Eh, nos vemos en un próximo video. Y... Chao. Chao.